Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí, a mi canal, al canal de Mr. Right Team, donde el team sois vosotros, vosotros sois el equipo, yo soy Mr. Right. Bueno, después de esta pequeña introducción anecdótica para que vayáis acostumbrando a esto, como siempre os digo, repartimos lo que es el contenido de YouTube y de Twitch de manera diferenciada. ¿De acuerdo? Aquí un poco, dar un poco de noticias, hablar de la actualidad, ¿no? De una manera un poquito más monotema, ¿no? Más, bueno, pues pensando en YouTube, en este formato. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Jade Raymond, ¿vale? Tengo que hacer un cambiazo de pantallazo porque de los Raymond me sale Reynolds muchas veces, ¿no? Y bueno, y de su estudio Haben, ¿no? Hibem, como dirían los letrados en el inglés, ¿no? Hibem, que está, digamos, haciendo un partnership, ¿no? Una asociación, ¿no? Con PlayStation. ¿De qué tipo de asociación hablamos? Pues esto está trabajando como second party para PlayStation, para sacar un juego exclusivo en la plataforma de Sony, ¿de acuerdo? Bueno, pues le han hecho una entrevista actualmente, la cual dejaré, como siempre, en la cajita de comentarios y vamos a revisar lo que se dice de la entrevista y qué conclusiones podemos sacar de dicha entrevista acerca del próximo título que se nos viene encima, ¿de acuerdo? Pues, como siempre digo, adentro intro y continuamos. Equipo, soy Mr. Dry y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado la nueva sintonía, espero que os haya gustado ahí mi voz no, ¿no? Sí, con el eco, espero que os esté gustando los pequeños cambios que vamos haciendo y evolucionando del canal, ¿de acuerdo? Como siempre os pido, por favor, suscribiros al canal, dadle like, compartid, compartid con vuestros amigos, con la gente, con vuestra pareja, con vuestros familiares, con toda la gente que le pueda interesar este tipo de contenido sobre la actualidad de los videojuegos, ¿de acuerdo? Como siempre os digo, por favor, ponednos en contacto con el diseñador gráfico si necesitáis a alguien, ¿vale? A Luis, que, bueno, pues que os haga algún trabajito, ¿de acuerdo? De todo tipo, por cierto. Y vamos allá. Vamos a hablar de Jade Raymond, ¿vale? Y de la entrevista que le han realizado. Allá vamos. La ex ejecutiva de Ubisoft, EA y Google, habla sobre su nuevo equipo independiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues dice, hay pocos jefes de estudio que tengan la reflexión de Jade Raymond, ¿vale? Como parte del equipo que creó Assassin's Creed, ¿de acuerdo? Y formó, y Watch Dogs, trabajó en las marcas y formó numerosos estudios incluidos Ubisoft, Toronto y EA Motive, ¿de acuerdo? De todos modos han sido unos últimos años frustrantes para la ejecutiva, ¿no? Para la jefa, ¿no? Ya que en 2019 se reveló como líder de la división de juegos y entretenimiento de Google, encargada de crear títulos para la ambiciosa plataforma de Stadia, ¿vale? Eso sí, menos de dos años después, Google tuvo un cambio estratégico y puso fin a sus planes de desarrollos internos. ¿Qué significa esto básicamente? Que Google Stadia, digamos que ha cortado el desarrollo interno de videojuegos y luego va a subcontratar a otros estudios. Pueden ser second party, pueden ser directamente exclusividades temporales también como ha hecho PlayStation o Xbox y que son muy típicas en la industria, ¿de acuerdo? Continuamos. Empezamos a pensar en esto, en este tipo, en este juego, ¿vale? Cuando todavía estábamos en Google trabajando en Stadia. O sea, ya viene de pensarse del juego, el tipo de juego y demás, viene de lejos, ¿no? Bueno, comenzó a ser obvio que no íbamos a poder continuar. Afortunadamente, Google me apoyó mucho al ver un spin-out y tuve el permiso para armar un lanzamiento de alto nivel y tomé eso para un par de patrocinadores. Y me siento muy afortunada de que nuestra primera selección de personas en las que trabajar fue Sony, con las que trabajar fue Sony PlayStation. Quisiera participar y apoyarnos. Es decir, que Google, viendo el percal que venía, dijo, venga, sí, podéis ir buscando patrocinio, pero os vais a ir a la calle, ¿de acuerdo? Básicamente, Jader Raymond, ¿vale? Dijo, pues, ¿a quién miro? ¿Quién tiene fama de dejar trabajar a sus equipos? ¿Quién tiene fama de dejar con creatividad, ¿no? Creatividad para la gente. Y dijo, PlayStation. PlayStation, y PlayStation dijo, venid a mí. ¿De acuerdo? Básicamente, eso es lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Continuamos. Bueno. Comenzó a ser abrió, bueno, eso ya lo hemos dicho. Given Studios es un nuevo estudio independiente con sede en Montreal, Canadá. Ya cuenta con 54 empleados, compuestos principalmente por ex empleados de Google, y fue cofundado en el estudio de Given Studios, ¿vale? Por muchos miembros del equipo original de Assassin's Creed. ¿Qué significa esto? Esto significa que la trilogía de Ezio, ¿vale? Que es la más querida por la fanbase de Assassin's Creed, son los que han creado este estudio. Este estudio que está dirigido, cuya jefa es Javier Raymond. ¿De acuerdo? Continuamos. Mi mayor motivación para hacer esto fue que ya teníamos un gran talento reunido, y quería mantener ese impulso y crear un refugio, ¿vale? Un hidden, refugio, en inglés es refugio, para que este equipo continuase con un gran trabajo. Vamos, que cogió a la gente, que estaba detrás en Google, y se la trajo. Oye, mi equipo de Google se viene conmigo. Más o menos, más o menos, lo que pasó con Kojima Productions, ¿vale? Y su independencia de Konami, ¿vale? Cuando se fue, este, bueno, o echaron, mejor dicho, a Kojima, ¿de acuerdo? Pues se llevó a mucha gente de su equipo, a gente cercana, a gente que confiaba para hacer sus trabajos en Konami Productions. Vamos, continuamos. Y luego está el personal, el lado personal de las cosas. He pensado en poner en marcha una empresa en varios momentos de mi carrera, y cuando no te queda otra, básicamente, vamos a hablar de decir, pues lo tiene que hacer, ¿no? Mucha gente ha estado pasando por lo mismo. Sí, tenemos que hacer un spin-out con este increíble equipo de Google, pero también hemos reclutado una tonelada de talento senior. Rafael Lacoste, quien ha tenido director, quien fue director de arte en Assassin's Creed Games, desde el principio quiere ser más práctico con el arte conceptual. Y creo que mucha gente está pasando por la misma reflexión sobre lo que realmente me hace feliz en el día a día. No es un juego de rol de la vida, ¿vale? Bueno, pues está formado por varia gente, senios, ¿de acuerdo? Uno de los valores, y el que probablemente no he visto en muchos otros estudios de juegos, es la amabilidad. Realmente creemos que la bondad va a desbloquear la libertad creativa y la innovación. Eso fue algo que realmente vino del equipo. Yo no estaba allí cuando hicieron The Brainstorm, la lluvia de ideas, e hicieron todo este asunto del mapa mental. Bondad surgió como palabra más importante y fue repetido por todos. Muy interesante, o sea, mantienen realmente una metodología de trabajo, ¿vale? Que se suele llamar, que es de libertad, ¿de acuerdo? Seguramente que sea a través de SMART, que es muy creativo, que son pequeños equipos creativos, ¿vale? Trabajando en pos de una única dirección, ¿de acuerdo? Cuando pienso en lo que todos han pasado, es un gran valor que representar, ¿no? No solo para desbloquear la actividad en un estudio de juegos en general, sino para los tiempos en los que vivimos. Todos necesitamos un poco más de amabilidad y recuerde, sean amables los unos con los otros, ¿de acuerdo? Bueno, pues todos creemos que la forma en que vamos a llegar a un concepto original que resuene en un gran número de personas es teniendo un equipo diverso y aportando diversas perspectivas y no haciendo los mismos viejos juegos y las mismas viejas decisiones. Es decir, buscan innovar no solo en el ámbito del videojuego, sino en el ámbito laboral, ¿de acuerdo? Buscan realmente cómo forzar la creatividad hacia una perspectiva aún más amplia de lo que se ha estado haciendo ahora mismo en la industria, ¿de acuerdo? Por ahora, pocas pistas acerca del contenido y del tipo de juego que están creando. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. La entrevista es larga, ¿eh? Aquí, estratégicamente, tomamos la decisión de contratar a un reclutador que se enfoca en la diversidad y la inclusión. Su nombre es Madina y ha diseñado un marco y un proceso de reclutamiento para nosotros que ha hecho que sea inclusivo desde el principio. No tenemos reclutadores para buscar gente. Bueno, esto habla un poco de la filosofía del reclutamiento del estudio, ¿vale? Bueno, todavía tenemos un sueño que volver a un estudio y estar allí en persona. O sea, no solamente quieren trabajar en remoto, es decir, con teletrabajo, ¿vale? Buscan crear un, lo que es, un punto de encuentro donde los creativos trabajen en conjunto, ¿de acuerdo? Vale. Raymond hace referencia a Corey May, pero Heaven tiene varios miembros del equipo original de Asus Script, ¿de acuerdo? Empezamos en 2004 trabajando juntos. Habla del pasado, ¿de acuerdo? Del pasado, sobre todo, refiriéndose a antiguos compañeros de Asus Script, ¿vale? Luego habla también sobre Google Stadia. Perfecto, el equipo aprendió mucho de Stadia cuando construyó Heaven, ¿vale? Ya hemos hablado que Google tenía pensado cerrar y lo que fue es usarse de lanzadera, ¿vale? Para toda esta gente que pudiesen crear su estudio y poder volar, digamos, el fly, ¿no? De volar fuera hacia otra dirección ya que Google les iba a echar y había que reciclar a todas estas personas y a todo este equipo. Bueno. Cuando se trata de juegos realmente ambiciosos y la PlayStation 5, lo que puedes hacer, y estás tratando de lograr esta calidad al siguiente nivel visualmente. Es decir, básicamente, lo he leído ahí como lo ha traducido malamente Google, ¿vale? Que cuando se trata de juegos realmente ambiciosos, la PlayStation 5 tiene una gran calidad, ¿vale? A nivel visual. Por lo cual, y teniendo un director de arte como Rafael Lacoste, ¿vale? Y tienes muchísima ambición como tiene este estudio, necesitas pensar ¿Qué significa admitir el primer juego de terabyte? ¿Qué significa admitir el nivel de datos? Todas esas cosas, es decir, hablan de la arquitectura, hablan de toda la tecnología que se les está dando, la oportunidad de crear con una consola Nest Gen, como es PlayStation 5, y sobre todo es muy curioso, porque con PlayStation 5, si estás creando un juego solamente para PlayStation 5, no te tienes que recortar en nada. ¿Por qué? Voy allá. Porque tú, si estás creando un juego multiplataforma donde tiene que entrar cabida Xbox Series S, Xbox One Series X, PlayStation 5, y el PC, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tú tienes que trabajar también con los requisitos mínimos del PC. Si solo estás creando algo para PlayStation 5, te estás enfocando directamente en 10 Teraflops, en unas velocidades del reloj, que son las mismas para todas las PlayStation 5, como mínimo, por si acaso alguna vez salió un modelo Pro, pero como hablamos en el podcast del otro día, no creemos que sea así, no va a salir ningún modelo Pro, seguramente, ¿de acuerdo? Te tienes que centrar precisamente en que tu máximo es tu mínimo, ¿vale? No hay un máximo ni un mínimo que no sea PlayStation 5. Eso es muy importante para los creativos y sobre todo para alcanzar el máximo, ¿de acuerdo? El elemento final del equipo de Heban no es parte de la empresa en absoluta, ¿vale? Raymond mencionó que PlayStation fue la primera opción de la empresa para los inversores y fue por el apoyo que pueden ofrecer al estudio. PlayStation siempre está apoyando a estos conceptos de arte que son bastante novedosos, salgan bien o mal. si salen mal, si salen mal, pues bueno, pues ha salido mal y seguramente que no vuelvan a contar. Pero si salen bien, saben que van a tener una segunda parte y no solo van a tener una segunda parte, sino que probablemente en el futuro puedan entrar dentro de la familia de PlayStation Studios, algo que muchísimos desarrolladores y muchísimas empresas, pequeñas empresas, pequeños, equipos, pequeños equipos de desarrollo, ¿no? Devs y demás están deseando acceder a PlayStation Studios dentro de sus oficinas y dentro del paraguas que implica pertenecer a PlayStation, ¿de acuerdo? Continuamos. Además, todos somos grandes admiradores desde que éramos niños de Sony. Hay algo realmente genial en ponerse a trabajar en un juego propio de PlayStation. Para mucha gente esto es un sueño de lo que querían hacer, como os he dicho, la gente desea pertenecer a PlayStation. ¿Vale? Al final de la charla de Raymond, ¿vale? Games Industry Beat preguntó qué es lo que más busca el veterano en el futuro, la veterana en el futuro de los juegos y cómo se relaciona eso con Given. Raymond nos da una pequeña pista de qué espera de su primer título de la compañía. ¡Atención! Hay tres cosas que me emocionan mucho que también son pilares de nuestra forma de pensar. Primero, están los juegos como plataforma social. La pandemia ha demostrado que el juego es el pegamento social que une a las comunidades. Esto es lo que haces. La forma en que haces amigos y pasas el rato. Especialmente para la generación más joven. Eso es algo que realmente queremos para construir y diseñar. Es decir, están enfocados a socializar, a hacer socializar a la gente, a construir puentes. ¿Os suena Kojima? ¿Os suena Death Stranding? Continuemos. Lo segundo es pensar en la generación de remezclas. Comenzó hace un tiempo existe esa era de autoexpresión en la que diseñamos nuestras zapatillas Nike y D, leemos los blogs de nuestros amigos en lugar de lo que nuestros periodistas profesionales están escribiendo y creo que has seguido yendo más allá con cosas como TikTok. Esa es otra en las cosas que pensamos con el corazón de este IP, ¿vale? De esta propiedad intelectual. Más, va más allá del contenido generado por el usuario. Se trata de tomar esa autoexpresión y concepto de remezcla al siguiente nivel. Estamos hablando de cuidado. Estamos hablando de que vosotros mismos hoy habéis acudido a mí para informaros en vez de ir a leer en principio un periódico. Y yo os estoy leyendo un periódico. Cuidado, ¿vale? Pero venís a mí a informaros. Por lo cual, esto es lo mismo. Es que tú en esa plataforma seguramente tengas mucho contenido de otros usuarios y no solo el contenido que ellos te van a disponer. Algo como Dreams, ¿no? Algo como generar tu propio contenido y jugar al contenido del compañero. Cuidado ahí, ¿vale? Vamos a vamos encabezando ideas. La tercera cosa que realmente nos ha inspirado en la creación de una nueva IP es que sea un mundo que pueda durar generaciones y se vuelva significativo para las personas en un nivel más profundo. Podemos estar escuchando Minecraft, por ejemplo, ¿de acuerdo? Como creamos una IP que tenga esa profundidad pero está diseñado para ser propiedad de los fanáticos desde el principio, ¿vale? Cuando creamos Assassin's Creed realmente estábamos pensando en crear una IP que pueda ser propiedad de los equipos creativos en el futuro. Pensamos que si creamos un marco en algo que tiene lugar en un momento de la historia y tiene los Assassin's detrás será coherente con la marca para que los equipos puedan evolucionar eso y poseerlo. Ahora lo estamos pensando es crear una propiedad intelectual en la que no sean los equipos profesionales sino que está diseñado para ser propiedad de los aficionados y puede evolucionar a través de esto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está la entrevista completa como siempre os dejaré en lo que es en los en el cuadro ¿no? de descripción del vídeo los enlaces ¿de acuerdo? y para que podáis ver y leer más detenidamente la entrevista creo que es muy interesante lo que nos ha estado diciendo creo que va a ser una IP tipo Minecraft tipo Dreams de ese estilo tipo LittleBigPlanet que creo que también lo pone por ejemplo aunque no lo hemos leído en la entrevista ahora mismo o me lo he saltado ¿vale? algo parecido en el cual el usuario pueda crear contenido que pueda ser jugado por otros jugadores ¿de acuerdo? pues hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por haber llegado hasta el final como siempre os pido suscribiros ¿vale? si os apetece dad like por favor compartid es muy importante que compartáis el contenido para llegar a más personas y para poder crecer en esta red social como siempre os dejo el otro mail por si necesitáis algún diseñador gráfico y bueno Luis es la mejor opción hasta luego y nos vemos bueno buenas noches y buena suerte y la mejor opción y la mejor opción Gracias.